Muy buenas, os doy la bienvenida a la mazmorra de Pacheco y os doy la bienvenida a estas partidas pirata de complejo de máster. En este caso vamos a jugar, ya sabéis, a The One Ring, el anillo único, publicado por David en castellano y concretamente al modo trancos, al Strider Mode, a esta manera de jugar en solitario. Este es el tercer vídeo de estas aventuras de nuestro explorador, de nuestro mensajero elfo por las tierras de Lindon, de Harlindon. Hemos salido ya de ellas incluso al final, nos hemos aventurado en tierras más sombrías. Y bueno, pues vamos a terminar esta historia, nunca sé lo que va a pasar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, aquí tenemos a nuestro personaje, Belegon, este mensajero élfico de Lindon. Nuestra historia había empezado en los puertos grises, donde el propio rey Círdan, el constructor Círdan, el barbado, nos había dicho que el bosque, el bosque mágico, el bosque sagrado, de donde se saca la madera para los barcos que llevan a los elfos a Valinor, pues los leñadores de ese bosque estaban refiriendo que sus herramientas, sus hachas, sus sierras eran destruidas, que el propio bosque parecía rebelarse contra ellos. El propio Círdan nos habló de una antigua leyenda, bueno, con unos acertijos, una antigua leyenda, que, bueno, decía, hablaba de cómo los elfos, un elfo concreto, un mensajero elfo de hace mucho tiempo, había dormido en una losa que hay cerca, en una piedra, en una pizarra que había cerca del lindero del bosque, que luego descubriríamos que llamaba Elidor, había dormido ahí el sueño pétreo, lo llamaban los elfos, en el que había entrado en comunión con el bosque, y gracias a esa comunión, pues había conseguido, pues que el bosque cediera esa madera para los mástiles, para los mascarones de proa de las naves, que, por supuesto, mágicas han de ser, para llevar a la bella gente a Valinor, aquellas tierras imperecederas. Habíamos, pues, emprendido nuestro camino por las costas de Forlindon para llegar a ese bosquecillo. Por el camino nos encontramos con una doncella élfica, Alaneth, una leñadora que venía huyendo precisamente de un goblin arquero. Dimos buena cuenta de él con algún sustillo, hablamos con Alaneth, que nos contó que no era simplemente el bosque que parecía, pues, rebelarse contra los elfos, sino que había una presencia del mal, había una presencia enemiga, orcos y goblins, pero eso no era lo peor. Esos orcos y goblins, esa pequeña banda de seres de la sombra, estaban comandados nada más y nada menos que por un elfo corrupto, un elfo corrompido, que parecía ser el líder de esta execrable patrulla. Hablamos con ella y ella dijo que volvía a los puertos grises para avisar de la magnitud del peligro a Círdan y venir con refuerzos, mientras nosotros debíamos proseguir nuestro camino hacia el bosquecillo primero, de hecho, hacia esa piedra del sueño Petro. Allí fuimos y nos encontramos nada más y nada menos que con Gandalf el Gris, con Mithrandir, que nos explicó un poquito más de la historia. La historia de este mensajero elfico, este Elidor, pues, tenía que ver con la historia de Elior, su hermano, y precisamente este Elior era el elfo corrupto que estaba comandando estos pieles verdes. Gandalf nos explicó que teníamos que dejar nuestro arco mágico, pues ese arco mágico, en realidad, era un arco hecho con la madera del propio bosque y que al depositarlo ahí, estábamos abriendo ese canal entre el bosque y quizá Elior para conseguir traerle de vuelta a la bella gente, hacerle salir de la sombra en la que había caído. Nos explicó, pues, que es lo que teníamos que hacer realmente para cumplir nuestra misión. Gandalf se quedó allí protegiendo nuestro arco porque, bueno, es una herencia familiar, por mucho que no conociéramos ni su nombre, ni siquiera su historia. Y nosotros partimos al bosquecillo a encontrarnos de verdad con los leñadores que allí, pues, realmente estaban tirados, estaban llorosos, quejosos. Eso sí, cuando nos vieron, un halo de esperanza nos acompañaba y ellos lo sintieron. No supieron darme razón de lo que estaba pasando porque ahí nos dimos cuenta de que las hachas no estaban melladas, ni oxidadas, ni los mangos destruidos, sino que era un sueño. La pesadilla de Elior se estaba colando en sus mentes, en sus corazones, en sus almas y no podían salir de ella. Y yo sabía que no les podía sacar de allí. Pues Gandalf me había dicho que la única manera era vencer a Elior de algún modo. Lo que sí pude hacer es coger un arpa y cantar una bella canción. Una bella canción donde la magia de Elidor me ayudó. Hicimos un dúo, una especie de dúo, él susurrándome palabras que nunca había oído con una canción bellísima, que eso sí, levantó el ánimo de aquellos elfos, de aquellas elfas que allí reposaban. Los dejé sosegados, tranquilos, y pude no solo pedirles unas pocas provisiones y un poquito de solaz para descansar mínimamente, sino que también les pude pedir unas direcciones, unas indicaciones para seguir, para buscar ese campamento. Ellos no sabían nada de Elior y yo nada les dije, pero sí que sabían que Alanez había ido hacia el norte, me dijeron, hacia esa tierra de los enanos, donde, pues, en las inmediaciones me encuentro en mi camino. Había visto una patrulla de orcos y goblins, evidentemente. La ralea bajo el mandato de Elior no nos había visto por fortuna, les habíamos seguido y la partida terminó con nosotros al borde de quizá un risco, un precipicio, una hondonada y desde ahí estábamos viendo ese campamento de pieles verdes, ese campamento del elfo corrompido y vimos algo, vimos algo que no esperábamos. Y ese es el cliffhanger, ya sabéis, cliffhanger Pache Kill, donde dejamos la aventura y ahora, pues, vamos a seguir con ella. Aquí tenemos nuestro querido Belegon, que, bueno, no está muy fatigado ni muy herido, ¿vale? Ha perdido un poco de esperanza, pero todavía ve brillar la luz en el cielo, con lo cual, pues, esperemos que estemos bien. Y, bueno, pues, vamos a tirar en una tabla, la tabla del saber, que ya sabéis que es la que me gusta a mí, que tiro tres veces, aunque no sea necesario, y vemos lo que sale. Así que tenemos el 9, la tabla 9 y el 6. La tabla 9, el resultado 6 para la acción, ¿vale? Entonces tenemos amenazar, amenazar, empezamos bien. ¿Vale? Ahora vamos a ver el aspecto, ¿vale? El aspecto, que en el aspecto tenemos, ¿vale? Vamos a ver, en el aspecto tenemos la tabla 5 y el resultado 6. Tabla 5, amenazar, ¿vale? Y ahora tabla 5, el resultado 6, que tenemos inspirador, inspirador, amenazar, inspirador. ¿Vale? Y por último, el foco, este tema, por así decirlo, que tenemos la tabla 9 de nuevo y el resultado 3. La tabla 9, el resultado 3, enfoco, tiempo, amenazar, inspirador, tiempo, amenazar, inspirador, tiempo. Eso es lo que estoy viendo, ¿vale? Vamos a poner otra vez nuestro personaje. ¿Vale? Amenazar, inspirador, tiempo. Estamos viendo, estamos viendo, yo creo, evidentemente, estamos viendo a Elior, ¿vale? Estamos viendo a Elior, vamos a ir a las tablas ahora sí. Yo diría que es probable, cuatro más, que sea Elior el que está aquí amenazando o inspirando o algo así. Así que vamos a tirar y sí, estamos viendo a Elior, ¿vale? Elior está amenazando, amenazando a sus tropas, a esos pieles verdes. En realidad trata de inspirar en ellos, trata de inspirar en ellos el coraje que deberían tener estos cobardes seres. Pues sabe que se le acaba el tiempo y sabe que para inspirar a estos seres no hay que usar la canción ni la retórica, sino el terror. Pues lo único que puede hacer para que su cobardía no luzca contra el enemigo es que le tema más a él. Así que en ese momento está Elior dando una auténtica y cruel y blasfema, quizá, arenga a sus pieles verdes. Así que vamos aquí, vamos a narrar lo que hemos visto. Había seguido a los orcos, los goblins, a través de las montañas. Su paso rudo, su paso sonoro, su paso errante y bastante absurdo en ocasiones. Era tan fácil de seguir que ni siquiera tuve que esmerarme para que sus vigías captasen ya no mi presencia, siquiera mi olor o el ruido que podía hacer, que era escaso, de todos modos. Los había seguido, como digo, sin mucho problema, hasta su guarida. Vi que descendían, descendían a una especie de hondonada, a una especie de depresión en el terreno, en aquellas montañas. No llegaba a ser un valle. Ahí parecía que tenían su morada, su guarida, su cubil, como quieran llamarlo estos seres repugnantes. Me agazapé sobre unas rocas en esa posición elevada para mirar lo que había ahí delante. El corazón me latía con mucha potencia. Quizá iba a ver a Elior. Asomando mínimamente mis ojos de elfo, mis ojos de vista aguda, que siempre habían recibido tantos elogios por la precisión de su mirada, lo vi, efectivamente, Elior, el elfo corrompido. Y en verdad que se notaba que la gracia élfica la había abandonado ya no podía considerarse de la bella gente. Era un elfo, sí, lo reconocí. Pero no lo era, en cierto modo. El peso de las eras, de las edades, de los siglos, rumiando la tristeza, la desolación, la venganza, la ira, le había convertido en otra cosa, un pálido reflejo de lo que fue. Si en algún momento se pareció a Elidor, ese parecido apenas era visible. Estaba, de todas maneras, colocado medio encima de una roca, delante de una especie de gruta, arengando a sus tropas, pero lo hacía con amenazas, lo hacía con gritos, lo hacía apelando al temor, intentando inspirar en los corazones de esa ralea que le servía un temor reverencial hacia él, un temor que hiciera que no huyese de la batalla a la que quizá les propugnaba, teniendo el miedo de lo que él les podía hacer, de lo que su señor oscuro, pues en eso se había convertido. El malogrado Elidor podía hacerles a ellos si fracasaban. ¿Por qué? Lo vi. Estaba temeroso de que le faltaba tiempo, tiempo. Antes me había preguntado por qué, por qué ahora, por qué. Elidor había esperado tantos, tantos años a intentar cumplir su venganza. Quizá ahora tenía los medios, ¿qué es lo que pasaba? De algún modo, algo pasaba. Quizá la fecha, quizá una constelación, quizá, sea lo que sea, estaba claro que estaba impaciente. Estaba claro que les arengaba, que se les acababa el tiempo. ¿Y qué les estaba diciendo? ¿Cuál es su misión? Vamos a ver, yo voy a decir, sumisiones se me ocurre. Vamos a las tablitas. Sumisiones que impedir la llegada de refuerzos, porque sabe que se escapó Alanes y no ha vuelto los Goblins que fueron a por ella. Vamos a decir que seis o más, sí, esa sumisión. Seis o más, sí. Así que no, esa no es sumisión. Yo quizá pensaba que iba a hacer eso. Sumisiones, de algún modo, atacar a los elfos del bosquecillo. Los elfos que quedan ahí, que todavía tienen esa sombra presa sobre ellos. Y si es el golpe final que quiere dar para que el bosquecillo quede manchado, vamos a ver, seis o más, es un sí. Vale, pues sí, vale, sí. Le vi incitando a la batalla, arengando a esos seres para caer sobre el bosque de los elfos. Un temor reverencial a las tierras de Lindon, a los bosques, a la luz, al agua, a todo lo que es bello. Hacía que los orcos y Goblins no quisieran adentrarse ahí y no quisieran, por supuesto, enfrentarse a un nutrido grupo de elfos armados con hachas, aunque fueran hachas de leñadura. Sin embargo, parece ser que lo estaba consiguiendo, parece ser que estaba inculcando ese miedo en el corazón de sus lacayos para que, en efecto, fueran hacia allá. Con pavor vi cómo esa pequeña patrulla, ese pequeño destacamento de orcos y Goblins empezaba a marchar, empezaba a alejarse del cubil yendo hacia el lugar. Es posible que me vean, según se van, vamos a poner seis o más, seis o más, sí, es posible que me vean. Vale, entonces, si es posible que me vean, vamos a tirar sigilo, vale, vamos a tirar sigilo, vale, para verlo. Entonces, tenemos sigilo, que tenemos tres dados y tenemos nuestro dado de 12, evidentemente, y hay que tirar, pues, con estos tres dados y sigilo. Vamos a ver, vamos a ver lo que conseguimos, que tenemos un 8, bueno, un 15, vale, entonces, perfecto, vale. Así que, sí, me agazapé entonces, me pegué a la roca de tal manera que casi parecía incrustado entre dos deformaciones de los riscos. Aguanté la respiración, me arrebujé en mi capa, que por fortuna estaba tan sucia del polvo del camino que se mimetizaba con el entorno. Delante de mí vi pasar a orcos, vi pasar a Goblins, olí su fétido hedor. Escuché sus broncas risas mientras intentaban hacer chanzas para inculcarse un valor en su pecho que, desde luego, no tenían. Marchaban, si no convencidos, al menos determinados, a llegar al bosquecillo y acabar con mis hermanas y hermanos. Los vi marchar, sabiendo que no podía hacer nada. Confiaba en Anález, confiaba en que la doncella élfica trajera esos refuerzos que iba a pedir a Círdan. Al fin y al cabo, yo no podía pararles. Y si Gandalf tenía razón, y muchos dicen que Mithrandir siempre tiene razón, si ese viejo Gris tenía razón, mi misión estaba aquí, intentando convencer. A Elior. Pero, ¿ha dejado a Elior algún guardia, algún orco, algún Goblin, protegiendo esa cueva en la que se escondía? O sea, 4 más, yo creo que es bastante probable. Y sí, evidentemente, 5 tenemos aquí que ha dejado algún orco, algún Goblin. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y, a ver, vamos a tirar un dado de 6, pero en plan, un dado de 3, ¿vale? Un dado de 3, porque como me salgan 6 bichos de estos, a Dios, la hemos acabado. ¿Vale? Entonces, un dado de 3, y tenemos que 3, que son 2, ¿vale? 2. Ha dejado a 2, ¿vale? A 2, a 2 orcos. Pude ver como Elior volvía. Al interior de esa cueva, de la que parecía haber salido unos minutos antes. Quizá la corrupción hacía que, como estos seres, no soportase la luz de la mañana que bañaba esta hondonada. O quizá iba a trazar sus planes. O quizá iba a seguir enviando esas pesadillas a los elfos, a los leñadores del bosque, para que cuando llegase esa patrulla, ese destacamento, si bien pequeño, pudiese acabar con ellos al tener su corazón anegado en sombras. Quizá yo tampoco tenía mucho tiempo. Quizá, si Elior estaba presuroso, quizá yo también debía estarlo. Debía entrar allí. Pero había 2 orcos que se interponían en mi camino. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Hay posibilidad para acercarse a los orcos sin que me vean? Voy a decir, vamos a la tablita, ¿vale? Hay posibilidad, y vamos a decir que la tablita, que 8 más. Voy a decir que no es muy fácil porque es una hondonada en muchos sitios. Pero bueno, si sale 8 más, tengo una posibilidad de acercarme sin que me vean. Y si no, no. Así que, vamos a decir, 7, nada. No hay posibilidad. Por mucho que miré para un lado y para otro, no había manera de acercarse a aquellos orcos de manera sigilosa. Sin duda, había sido Elior el que les había colocado en esa estratégica posición. Había que acercarme o dispararles desde lejos. Evidentemente, el arco me daba esa ventaja. Sin embargo, el ángulo que podía tener era solo desde el borde de la hondonada. No podía alejarme más, pues les perdería de vista. Y desde el borde de la hondonada, solo una carrera les separaba de mí. Una vez que lanzase la primera hondonada, sería una lucha sin cuartel. Si salía Elior de la cueva, quizá estaba perdido para siempre. Pero confiaba en que dejase a sus lacayos ocuparse del intruso. Así que, eso es lo que vamos a hacer. Y yo creo que ahora se impone una batalla. No hay posibilidad de pillarles desprevenidos. No hay posibilidad de pillarles desprevenidos. Así que, pues, vamos a la escaramuza. Niños, niños, vamos a la escaramuza. Vamos a la escaramuza y vamos a sacar aquí nuestros orcos. Vamos a sacar nuestros orcos. A ver, tenemos aquí un orco. Ya sabéis que realmente importa poquito. Porque, quiero decir, las miniaturas o como los queramos llamar esto, importa poquito. Porque no vamos a usar las posiciones. Bueno, no creo que vayáis a usar las posiciones. Porque ya sabéis que yo voy a usar esta posición de escaramuza. Y entonces, pues, realmente vamos a estar, en cierto modo, vamos a estar, pues, alejados de ellos. Vamos a disparar. Primero tenemos una hondonada, que eso sí que tenemos derecho a una de ellas. Al fin y al cabo, les pillo con el arco no desprevenido. Porque no les puedo pillar en sigilo. Son un poco las reglas. Pero sí, desde luego, que les puedo disparar antes de que ellos me disparen. Voy a coger aquí las fichitas de los orcos. No sé si estos orcos tienen arco. Vamos a decir que son los soldados orcos que tienen lanza. ¿Vale? Tienen lanza. Me podrían lanzar su lanza. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Así que... Vamos a decir eso. Que el ángulo no era tan bueno como para poder dispararles dos veces. Así que yo voy a poder disparar primero. Pero después ellos me van a lanzar sus lanzas. Así que, bueno, pues, así está la cosa. Y voy a luchar en ese estilo de combate que se llama escaramuza. ¿Vale? En el estilo de combate escaramuza. Que es en ese que ya sabéis que yo realmente pierdo un dado de ataque. ¿Vale? Bueno, ahora como es la volea inicial, pues no importa. Pero luego vamos a... Bueno, luego lo cuento. ¿Vale? Ahora es la volea inicial, con lo cual... La andanada inicial, con lo cual simplemente voy a tirar con mi... Voy a tirar con mi alco normal. Así que vamos al personaje. Uy, que no lo tenemos aquí puesto. ¿Vale? Vamos a poner nuestro personaje. ¿Vale? Y ahora ya sí que lo deberíamos estar viendo. Y tenemos el arco. ¿Vale? Nuestros arcos serán tres dados. ¿Vale? Y tenemos nuestro lado de proveza, evidentemente. Y pues vamos a disparar contra la parada de estos orcos. ¿Vale? Que tenemos aquí. A ver. La parada de estos orcos. Bueno. El soldado orco. Que tenemos que es un... Es un uno. ¿Vale? Así que... Uy, la cosa se pone difícil. Tenemos que sacar un catorce. ¿Vale? Un catorce. ¿Vale? Así que bueno. Pues vamos a disparar esta primera danada de arco. Y tenemos... Eh... Siete y tres. Diez. Catorce. Y seis. Bien, 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 bien. Bueno. Sí que nos sale. ¿Vale? Y tenemos un seis. Con lo cual le hacemos daño extra. ¿Vale? Y con... Nosotros hacíamos... Eh... Hacíamos con nueve o más. Si no lo recuerdo mal. Con nueve o más es con lo que hacemos herida. Así que no lo conseguimos. Pero sí que hemos hecho daño. Y hemos hecho, pues, daño extra. Con lo cual. Nuestro arco largo tiene daño cuatro. ¿Vale? Tiene daño cuatro. Y... Eh... Si no recuerdo mal. Pues uno añade la fuerza al daño. Con lo cual. Eh... Cuatro y cinco. Nueve. Nueve puntos de daño. Que le habríamos hecho al primer orco. Voy a apuntármelo. Eso es lo primero. ¿Vale? Entonces tienen ellos doce de resistencia. Con lo cual. Pues le he dado una buena. ¿Vale? Le he dado una buena. Nueve. Y... Eh... Pues... Pues eso sería lo que yo puedo hacer. Y ahora les tocaría a ellos. Que siguen los dos vivos. Y tienen sus dos lanzas. ¿Vale? Y me la pueden lanzar. Así que... Ellos saldrían corriendo. Lanzarían sus lanzas. Y a ver si me podían dar. Mientras luego sacaran sus cimitarras. Y se acercaban para mí. Así que vamos a ver. Las lanzas. Tiene dos dados. Dos dados de lanza. ¿Vale? Entonces dos dados de lanza. Eh... Yo creo que... Van a usar odio, ¿no? Dijimos que... Un poquito te dice el juego. Que quemes un poquito el odio. Hasta que... Hasta que no sea inteligente. Vale. Porque además con dos dados. Pues no me van a hacer nada. De hecho yo tengo... Un 18. No sé si... A ver. Con la cimitarra. Tienen tres. No sé si sería más justo. No usar el odio ahora. Porque aún así... Sacar un 18 lo tienen difícil. O sí. ¿Vale? Vamos a decir. Usa... Te dice que si no estás seguro. Que tires en la tabla de sí o no. Entonces. Usan odio. Con seis o más. Usan odio para atacarme. Ahí intentan lanzar las lanzas a lo loco. ¿Vale? No. Bueno. ¿Para qué pregunto? ¿Para qué pregunto? Porque esto... Recordad. Es no. Y además algo chungo. ¿Vale? No. Y además algo chungo. No es lo que pasa en este juego cuando preguntas. No van a usar el odio. ¿Vale? O sea. No son tan tontos. Se ve que Elior les ha dado desecho. Cuidado. Guardaos vuestros mejores golpes para las cimitarras. Entonces. No nos salen el odio. Y además tenemos que ir a las tablas. ¿Vale? Porque ha salido... Ha salido... Una de... O sea. Ojo de Mordor. ¿Vale? Ha salido ojo de Mordor. Con lo cual. Nuestra... Por cierto. Nuestro... Nuestra alerta de la sombra ya está en siete. Que a ver. Que todavía queda mucho... Bueno. Queda mucho. No sé. Ya estamos en tierras más chungas. ¿Vale? El ojo de Mordor ya está en siete. Y ahora hay que tirar otra vez el dado en la tabla de infortunio. ¿Vale? Para ver qué pasa. ¿Qué es eso chungo que pasa? ¿Vale? Un diez. ¿Vale? Un diez. Como si me suena el diez. Tengo que enfrentarme a un reto contrario a la naturaleza de mis habilidades. ¿Vale? Entonces vamos a decir que digamos que estaban ya ellos preparándose para esto. ¿No? Ellos sabían que podían pasar esto. Y como antes hemos dicho que Elliot los había colocado estratégicamente. ¿Vale? Pues van a tener una ventaja en combate. ¿Vale? Van a tener una ventaja en combate. Y para quitar esa ventaja. ¿Vale? Van a hacer una especie de maniobra envolvente que les dará ventaja en sus tiradas. ¿Vale? Tirarán con dos dados. Y para evitar eso yo voy a tener que hacer una tirada de batalla. Que ya sabemos que yo soy un negado en batalla. ¿Vale? Entonces. Aquí tenemos a nuestro personaje. Que yo en batalla tengo nada. Tengo nada. ¿Vale? Tengo nada. Entonces. Si fallo esta tirada de batalla. Pues ellos me atacarían con ventaja. Puedo pasar. Puedo pasar y decir. Bueno. Solo sería tirando por runa de Gandalf. ¿Vale? O puedo gastar un punto de esperanza. Para. Es una tira de habilidad. Para pasarla automáticamente. Y yo creo que es lo que voy a hacer. La verdad. Niñas y niños. Creo que es lo que voy a hacer. ¿Vale? Ya estamos quemando esperanza. Pero es lo que pasa. Así que. Tenemos aquí que. Quemamos esperanza. Llevamos con 7 de esperanza. Menos mal que no tenemos sombra. ¿Vale? Y sí que lo conseguimos. Con lo cual. Ellos me atacan. Sin ventaja. Y sin odio. Porque lo habíamos dicho antes. Madre mía. Todo lo que pasa aquí. En un momento. Así que. Como nos habíamos quedado. Que yo le había dado a uno. Le había hecho 9 puntos. Y ellos. Luego vamos a la narración. ¿Vale? Ya sabes que primero. Lo hacemos así. Que me gusta a mí. Entonces. Con 2 dados. Tienen que sacar. Mi. Mi parada. ¿Vale? Con 2 dados. Tienen que sacar. Lo que. Lo que yo tengo. En parada. Que es un 18. Entonces. Lo tienen bastante. Lo tienen bastante difícil. Pero cállate. Justo que tenemos. El ojo de Sauron. Que me puede dar automáticamente. ¿Vale? Entonces. Tenemos un 2. Nada. Pues. Nada. El primero. Lanza su lanza. Y no consigue darme. Y el segundo. Pues. 8. Y 6. Son 14. Nada. ¿Vale? Vamos con la narración. De tremendo. Tremendo combate. Tremendo combate. Que tenemos aquí. Esta escaramuza. Me decidí. No había otra manera. Si el tiempo. Corría. Tanto en contra de Elior. Como en la mía. No tenía otra opción. Que enfrentarme a esos orcos. Para llegar. A ese elfo corrupto. Que al fin y al cabo. Según Gandalf. Era mi verdadera misión. Cargué el arco. Lo tensé. Y salí. Raudo. De mi escondite. Para tener el ángulo necesario. Para disparar. Estaba claro. Que todo esto había sido. Pergueñado. Para que el ángulo fuera tan escaso. Para que yo tuviera que exponerme tanto. Y de hecho. Vi. Que los orcos estaban apercibidos. Que alguien quizá les había ya dicho. Que el lugar de donde yo disparaba. Era el mejor lugar. Pues en efecto lo era. El mejor lugar. Para que un arquero elfo. Se apostara. Quizá otro elfo. Quizá otro arquero elfo. Se los había dicho. Quizá. Había caído en una especie de trampa. Vi. Vi. Como corrían. Con sus lanzas en ristre. Llevándolas. Al extremo. Para lanzar. Sus venablos. Para lanzar sus. Sus armas. En realidad de una manera más. Por así decirlo. De cobertura. Que queriendo acertar. Simplemente para sacarme de mi escondrijo. Me escoré hacia un lado. No caí en la trampa. De todas maneras. No dejé. Que. Que me. Embaucasen. Con esa estratagema. Con esas lanzas. Tan en realidad mal tiradas. Para quedarme más cerca de ellos. Y recibir sus golpes. En. En los segundos siguientes. No. Me escoré hacia un lado. Dejé mi posición tan ventajosa. Y disparé. Desde el otro. La flecha. Certera. Impactó. En uno. De los orcos. Su grito. Rotundo. Animal. Creó un eco. En esas montañas. Que heló mi sangre. Sabía. Que sus. Que sus compadres. Sus camaradas. Sus hermanos. Estaban suficientemente lejos. Para no haber oído ese alarido. Pero estaba claro. Que Helior lo había oído. No sabía. Si saldría o no. Del escondrijo. No sabía. Si esto. Ya sería mi condenación. Pero ya no había. Marcha atrás. Sus lanzas. Fueron hacia mí. Pero se cayeron. Realmente. Cortas. Con un sonido. Característico. Como cuando un palo. Se le cae. A un labriego. Golpearon el suelo. Sin. Sin que realidad. Ninguna de ellas. Hubiera sido una amenaza. Para mí. El golpe de mi flecha. No había penetrado en la armadura del orco. Pero le había dado. Realmente. Un tremendo impacto. En el pecho. Le había dejado sin aliento. Por lo menos. Por lo menos. Había. Mermado sus fuerzas. Ahora. Ya estaban. Cerca. Ahora ya se lanzaban. Ciri. Cimitarra en mano. A por mí. Y entonces empezaría. El primer asalto de combate. Y ahora sí. Ahora sí. Es cuando vamos a escaramuza. Ahora sí. Es cuando. Pues eso que habíamos dicho. Vale. Que esta escaramuza. ¿Qué tenemos? Que la escaramuza. Es que yo. Se supone que voy corriendo. Ahí. Buscando cobertura. Vale. Sin dejar que ellos. Se acerquen a mí. Para pegarme. Cimitarrazos. Ahí a placer. Mientras les voy disparando. Vale. Y ellos. Pues. Pues intentan ir para allá. Por eso digo que el mapa ese. Realmente. Pues es muy bonito. Pero no lo vamos a usar mucho. Además. Es en la primera edición. Realmente. Bueno. No sé. Y creo que se da igual. Y bueno. Pues a ver. Pero. Pero. En escaramuza. Yo puedo hacer. La de ganar terreno. Vale. La acción. La acción de ganar terreno. Pues ya tengo el arco. Ya lo tengo todo. Así que la acción de ganar terreno. Que es una acción de atletismo. O de. De scan. Vale. De. No sé. Si es vigilar. No me acuerdo como se llamaba. Que. Si la consigo. Me da un dado. Que es en realidad. El dado que he de recuperar. Vale. Para mi. Para mi arma. Y otro más. Por cada seis. Que saque. Otro más. Por cada seis. Que saque. Así que. Pues. Debería hacer. Esa. Esa tirada. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo está. Cómo está la cosa. Vale. Atletismo. Era lo que yo. Era bueno. Vale. Más que la de. Scan. Que ahí no. No estamos tan bien. Vale. Y. Atletismo. Pues. Dos dados. Dos dados. Y nuestro dado. De. De proeza. Y tenemos que sacar. Un trece. Podría. Podría ganar. Podría gastar esperanza. Pero. No sé yo. Si estoy quemando la. La esperanza. Ya. Ya bien. Así que. Bueno. A ver. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Porque. Quedan tiradas. Quedan tiradas. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a gastar esperanza. Voy a gastar esperanza. Niñas y niños. Voy a gastar esperanza. Sí. Lo he decidido. Y aquí ya. Si me sale un seis. Entonces. Cuando. Tiene. Vale. Catorce. Mal gastada. Lo hubiera conseguido. Vale. Mal gastada. Pero ya lo dije. Así que. Ya lo dije. Así que. La vamos a. Gastar. No me. No me. No confiaba en mí mismo. Y. Y en realidad. Sí que. Sí que ha sido. Bueno. De todas maneras. Sea como fuere. Aunque haya gastado esperanza. Para nada. Lo he conseguido. Que es lo importante. Vale. Así que. Sí que tengo un dado más. Para. Para conseguirlo. No he conseguido los seis. Es que por eso. Es por lo que he tirado el dado. El dado de progresa. No lo tenía que haber tirado. De hecho. No he conseguido los seis. Que es también lo que quería. Pero bueno. Sí que tengo ese dado. Para tirar normal. Para tirar. Con mis. Tres dados. De. De seis del arco. Vale. Así que. Tiro mis tres dados. De seis del arco. Vale. Y. Tenemos. Que. Tenemos que. Tenemos un. Seis. Vale. Seis. Cuatro. Quince. Y. Yo tenía que sacar con estos tipos. Un catorce. Vale. Así que. Sí. Evidentemente. Disparo al mismo que antes. Vale. Disparo al mismo que antes. No consigo herida. Esta vez. No he conseguido ningún seis. Para hacer más daño. Pero. Vale. Pero. El daño es cuatro. Son nueve. Con lo cual. Pues. Ya. Deja. De tener su resistencia. Y digamos. Que uno de ellos. Habría. Caído. Vale. Uno de nuestros amigos. Los. Los horquitos. Vale. Uno de nuestros amigos. Los horquitos. Habría. Habría. Habría caído. Vale. Habría caído. Y. Porque. Su resistencia. Pues. Ha llegado. A cero. Vale. Que si no lo guardo mal. Cuando llegan a cero. Su resistencia. Pues. Estos. Pues. Ya. No. No luchan. No luchan más. Con lo cual. Pues. Está guay. Perfecto. Uno de ellos cae. Y. Ahora les toca a ellos. Vale. Les toca a ellos. Entonces. Ellos. Según. Nuestra regla de. Descaramuza. Vamos. A ellos. A él. Porque este ha caído. Vale. Entonces. Según nuestra regla de. Descaramuza. Por eso vamos. Antes los héroes. Pues. Ellos me pueden atacar. Y aquí sí que va a usar odio. Claro. Aquí sí que va a usar odio. Ay. Quizá tenía que haber usado odio antes. Pero bueno. Lo dijo la telinta y bolesta. Así que. Con un dado menos. Ellos tirarían dos. Pero. Usando odio. Tiran tres. Así que. Él va a lanzarse. Con su cimitarra. Y con su odio. A por mí. Tiene que sacar. Un dieciocho. Vale. Tiene que sacar un dieciocho. Y. Es un nueve. Es un diez. Es un trece. No. No ha tenido tanta suerte como yo. Así que. No consigue darme. Vale. Perfecto. No consigue darme. Vamos aquí. A narrar. Mientras corría. Con hábiles pasos laterales. Girando. Alrededor. De esta hondonada. De esta. De esta especie de cuenco. Que se hundía en las profundidades. Entre las montañas. Disparé. De nuevo mi arco. Al mismo orco de antes. Aquel. Que había recibido ese golpe. En el plexo solar. Con otro flechazo. Otro flechazo. Que le golpeó. Esta vez. No pude ver. Si atravesó su armadura o no. Solo pude ver. Como cayó al suelo. De bruces. Como su cimitarra. Hizo un ruido metálico. Al chocar contra las rocas. De las montañas. Y como eso sí. Su compañero aprovechaba mi distracción. Con ese momento de triunfo. Con ese momento de triunfo. Al ver caer a su camarada. Contra mí. Sin embargo. Con una hábil voltereta. Girándome. Y haciendo que mi capa. Sirviera de parapeto. Incluso. Aunque solo fuera de distracción. Ante los ojos del orco. Di esa vuelta. Que me alejó. De su cimitarra. Me alejó. Del peligro. Y conseguí otra vez. Poner pies en polvorosa. Para. Alejarme del orco. Vale. Entonces. Primer asalto. Conseguido. Un orco menos. Segundo asalto. Vamos a hacer. Lo de. Lo de conseguir terreno. Vale. Lo de. Conseguir terreno. Y vamos a. Bueno. Vamos a. A ver. Esta vez no me voy a gastar. Es que antes había dos. Me han dado miedo. Vale. Quizás soy muy médica. Lo que tiene. Para ser un elfo. Así que. Voy a tirar normal. Voy a tirar normal. Con. Que ahora me saldrá. Claro. Con. Atletismo. Dos dados. Y. El dado de doce. Y tenemos que. Cinco. Y seis. Once. Y dos. Trece. Madre mía. Madre mía. Si. No. No me lo. No me lo creo. Pero si. Vale. También lo consigo. Con lo cual. Tiro el arco. Tiro con el arco. Con los tres dados. De rigor. Vale. Tiro con el arco. Con los tres dados. De rigor. Así que. Vamos. A. A lanzarlo. Es un diez. Vale. Es un diez. Y tenemos que sí. Que le damos. Y además el diez. En este caso. Con el arma que tenemos. Hace herida. Vale. Hace herida. Así que. Bueno. Lo primero. Por si acaso. Por si acaso. No. No muriese. Pues. Me apunto. Que le quito esos cuatro puntos. Vale. Y ahora. Pues. N. Herida. Nuestro arco. Tiene una herida. De dieciséis. Vale. Si no recuerdo mal. Así que. Hay que tirar por la armadura. De. El orco. La armadura del orco. Que son dos dados. Y con dos dados. Y. El dado de proeza. Tiene que sacar un dieciséis. Vale. Yo. Creo que puede usar odio. También para esto. Vale. Así que. Pues va a usar odio. Porque esto sí que es muy importante. Si no lo puedo usar. Pues me lo decís en los comentarios. Yo creo que sí. Vale. Y. Siete. Y cuatro. Vale. Y. Bueno. Sí. O sea que sí. Si lo consigue. Vale. Si lo consigue. Y su. Su armadura. Para. El golpe. Vale. Su armadura para el golpe. Y no consigue hacerle. Hacerle herida. Vale. Y. Le toca a él. Vale. Le toca a él. Y decimos que. Narramos al final. Entonces. Ya no puede gastar más odio. Porque si gasta más odio. Pues. Se tendría. Tendría que salir huyendo por una regla de los orcos. Con lo cual ya no es inteligente que haga este odio. Aunque le queda uno. Vale. Y. Tiene que tirar con dos dados. Vale. Me ataca. A mí con dos dados. Tiene que sacar el 18 con dos dados. Eh. Así que. No lo consigue. Vale. Y ahora sí que narramos. Seguí alejándome del orco. No había conseguido trabarse 100% en combate conmigo. Así que. Seguí alejándome. Mientras. Aprovechaba cualquier momento. Cualquier momento en el que hubiera logrado la distancia oportuna para tensar el arco y disparar. Para. Asestarle otra flecha. Esta vez. Esta vez. Estaba seguro. De que daba en un punto vital. Y sin embargo. PAM. La armadura hizo rebotar el venablo. Otro golpe fuerte. Había acusado el golpe. Eso sí. Debajo de la armadura. Pero no había conseguido penetrar esa carne. Y sacar esa sangre ponzoñosa a la luz del día. Él seguía con vida. Y como siempre. Al haberme parado para disparar. Consiguió acercarse lo suficiente como para intentar lanzar la cibitarra. Pero. Me escapé. Me escapé antes de que llegara. Estuvo a punto. De asestarme. Ese golpe. Ese mandoble. Y quizá acabar con mi vida. Pero conseguí alejarme. Y empezar otra vez con este baile. En el que él y yo estábamos metidos. Así que tercer asalto del combate. Tercer asalto del combate. Voy a tirar. Atletismo. Yo creo que ahora ya la cosa está fácil con este horquito. Voy a tirar atletismo. Y esta vez no lo consigo. Vale. Esta vez tenemos 6 y 1 y 7. Así que no lo he conseguido. Me he quedado bastante lejos. Y solo tiro entonces con dos dados. Con el arco. Vale. Solo tiro con dos dados con el arco. Y bueno. Ahora ya las tornas. Las tornas se cambian. Vale. Es ridículo. El ataque de mi arco. Y ahora le toca a él. A ver. Él. Eso sí. Sigue tirando con dos dados. Porque sigo estando en escaramuza. Eso no me lo quita nadie. Y tiene que sacar un 18. Él lo tiene difícil. Lo tiene difícil. Y por uno. Por uno. Pero no lo ha conseguido. Así que duelo de mancos en este asalto. Seguí poniendo tierra de por medio. Había estado tan cerca. Que la verdad. Tengo que reconocer. Que la prudencia hizo en este caso que no. No. Tenía que elegir entre posicionar bien mi arco. Alejarme de él. Y al final ni una cosa ni otra realmente. Estaba acusando ya el cansancio. Veía que no era tan ducho con la cimitarra como debiera. Sabía que más o menos tenía la ventaja. Y sin embargo no pude aprovecharme de ella. Mis pasos no fueron tan ágiles como debieran ser. Y mi pulso desde luego no fue tan firme. La flecha se perdió por el cielo azul. Y creo que ni siquiera podré recuperarla por muy bien que esto salga. Él se acercó también como un loco hacia mí. Y a punto estuvo de degollarme. Su cimitarra pasó escasos centímetros de mi cuello. Pero de nuevo una voltereta esta vez haciendo que me revolcara por el suelo. Mientras los guijarros caían a mi alrededor. Me alejó de lo suficiente como para seguir con mi danza. Quizá debería haber cambiado de estrategia. Pero en este momento no podía pensar en otra cosa. Así que sí, quizá debiera cambiar de estrategia. Pero voy a seguir intentándolo. Vale, vamos a seguir con lo mismo. Este atletismo voy a seguir intentando correr para zigzaguear. Para alejarme de él. Para conseguir terreno. Vale, y en este caso sí que lo conseguimos. Vale, 18 sí que lo conseguimos. Muy bien. Así que para tirar sí que tiramos con nuestros tres dados de arco. Vale, para conseguir ese 14 que tengo que conseguir para darle. Y en este caso, bueno, tenemos el 14. Y tenemos también herida. Vale, tenemos también herida. Entonces le hago otros cuatro puntos de daño, que ya son 8. No cae, sigue en pie. Pero tenemos la herida. Ahora ya no tiene odio que gastar. Y tiene que sacar, pues eso, tiene que sacar un 16. En este caso solo con estos dos dados y el dado de proeza. Para ver si no recibe la herida. Y en este caso, pues no. Con lo cual, acabamos con el orco. Vale. El último fallo. Ese último disparo al cielo. Había incluso, incluso había sacado una carcajada del orco. Estos seres inmundos siempre intentan medrar en la inseguridad. En el propio miedo, pues lo conocen también, el miedo ajeno. Sabía que él no, no se las veía tan bien, pero no me iba a hacer desfallecer. Mil pensamientos pasaban por mi cabeza. Y la verdad es que he de reconocer que en esos momentos, en esa juventud, en esos apenas 100 años, en esa primavera de la tercera edad, no pensaba con claridad. No, en verdad no lo hacía, pero sí lo suficiente. Como para subir, salto a salto, piedra a piedra, con gracilidad, que al fin y al cabo, tenemos los elfos y la que me caracterizaba a mí como mensajero. Ahí sí que me coloqué desde una posición elevada perfecta, tanto para disparar como para que fuera muy difícil que él luego me acertase. Tranquilamente, sabiendo que él no iba a poder ser tan rápido como yo, trepando por estas rocas, pensé tranquilamente. Apunté tranquilamente y solté la flecha. Golpeó el mismo punto exacto que antes, pero esta vez, ¡crac! Esta vez penetró en su armadura, esta vez penetró en su caja torácica. Y esta vez, mientras todavía oía los cajidos del otro orco moribundo sin duda, éste daba su último alarido. Y el sonido de la muerte, el eco de la destrucción, se apoderaba de la hondorada. Tras el golpe sordo y el crujido de la flecha al partirse, el silencio se apoderó del lugar. Miré instintivamente hacia la cueva, hacia aquella caverna de la que debería salir un elfo oscuro en cualquier momento. ¿Y salió? ¿Salió ese elfo oscuro? Yo digo que con seis y más, sí, porque digo yo que con todo lo que hemos luchado ha sido breve, ha sido rápido a pesar de todo. ¿Seis o más? No, no sale, no sale el pilluelo. Así que habrá que ir para allá. Armándome de valor, y por qué no decirlo, armándome con este arco improvisado, me adentré en la gruta. Mis ojos élficos son buenos, pero tampoco iban a ser puestos tan a prueba, pues había una especie de resplandor. Resplandor azulado. No era antorcha o hoguera. No sabía si ese resplandor era beatífica magia, magia élfica o algún brillo espectral. Seguía avanzando y ahí estaba. Ahí estaba. Como si se levantase de un sueño. Una especie de roca, sí, una especie de pizarra también como la otra. Una especie de cama pétrea, como aquella en la que reposó su hermano Hélido. Estaba dentro de aquella gruta. Quizá era eso. Ese era el objeto que usaba para absorber la luz, la esperanza de mis camaradas en el bosque. No lo sabía. Y quizá ahora mismo no importaba, pues delante de mí tenía aquel que estaba amenazando todo el reino de Lindon e incluso todo el futuro de los elfos que alguna vez han de viajar a Valinor. Vale. Tenemos este hombre. Vale. Tenemos este hombre. Y una de las cosas que no hemos hecho en esta aventura, vale, es concilio. Así que Gandalf nos dijo que le teníamos que convencer y yo pienso que vamos a intentar resolver esto con un concilio. Vale. La verdad es que el concilio hay que poner la dificultad, ¿no? La dificultad. Y la dificultad puede, de tres no, desde luego, puede ser tres, seis, nueve. Yo creo que convencerle de esto sería más bien nueve. Pero voy a intentar, ya sabéis que yo me lo pongo fácil, ya lo sabéis, yo juego solo, me lo pongo fácil, ¿vale? En los comentarios me podéis decir, juego solo, te lo pongo fácil, si queréis. ¿Vale? Ponerme en los comentarios, ya sabéis todo lo que os parezca. Por supuesto, lo que haga mal, lo que os guste, lo que no os guste. Entonces, vamos a esta teleinterview y voy a decir que va a ser nueve. Y yo creo que cuatro más sí que es nueve, ¿vale? Pero voy a darme una esperanza, voy a darme una esperanza de que salga uno, dos, tres y no lo sea. Así que va a ser nueve, va a ser nueve. Realmente era un poco lo justo, ¿vale? ¿Qué quiere decir nueve? Pues quiere decir que tenemos que conseguir nueve éxitos. Nueve éxitos en principio con nueve tiradas, ¿vale? Nueve tiradas que tenemos que hacer de este concilio, ¿vale? Así que la cosa pues es peliaguda. Vamos a poner aquí nuestro personajito, ¿vale? Vamos a irnos a estas reglas de concilio que tenía yo por aquí. Me las había puesto en algún lado, ¿vale? Así que hemos puesto la dificultad que es nueve. Y ahora hay que hacer la presentación, la introducción, ¿vale? La introducción que la introducción se puede hacer... Uy, le doy un golpe al micro. ¿Vale? Se puede hacer con O, ¿vale? Con cortesía o con acertijo, ¿vale? Con impresionar, con cortesía o con acertijo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cortesía está favorecida, pero solo tengo un dado, que sale con catorce. Acertijo nada. Y impresionar un trece con dos dados, ¿vale? No sé qué es peor, la verdad. No sé qué es peor. Puedo lanzar... Puedo vencerla. ¿Vale? Puedo vencerla. Pero al fin y al cabo esta no es tan importante, en mi opinión. Así que voy a intentar tirarla, porque tampoco me quedan tantos dados. Tengo que hacer nueve tiradas y me quedan seis puntos de esperanza. O sea, no puedo simplemente tirar esperanza a lo loco. Aunque, aunque... Bueno, o sí, o sí puedo. O sea, lo puedo intentar por las primeras, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Esta no voy a tirar esperanza. Voy a tirar impresionar, ¿vale? Voy a tirar impresionar y voy a intentar sacar un trece con lo que salga en los dados. Dos. Vamos a ver. Runa de Gandalf. Runa de Gandalf. Tienes niños y un seis. Runa de Gandalf y un seis. Perfecto. Lo conseguimos y además pasa algo bueno. Y además es un seis. Quiere decir que lo puedo conseguir en diez tiradas. Tengo diez tiradas para conseguir los nueve éxitos, ¿vale? Tengo diez tiradas para conseguir los nueve éxitos. Perfecto. Vale. Entonces, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Me he hierado. Ah, sí. Runa de Gandalf. Vamos a la tabla... Ya es que me pongo nervioso. Vamos a la tabla de fortuna. Porque nos ha salido algo de fortuna. Así que algo bueno. Algo bueno. Cinco en la tabla de fortuna que pone... Vale. Los enemigos run afoul of danger. Ah, los enemigos van de cabeza al peligro, ¿no? Bueno, pues... Pues vamos a decir que él... Vamos a decir que eso lo que hace es que él me deja hablar. Él está ahí, me podía atacar, me podía atacar, pero no, 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 me deja hablar. Me deja hablar. Y pues yo le impresiono. Le impresiono con mi presentación. ¿Vale? Así que... Bueno, vamos aquí. Ante mí estaba Elior. Aquel elfo que ya había visto desde la distancia. Ahora, ¿qué estaba más cerca? En realidad, era más claro que se trataba de un elfo, que en algún momento perteneció a la bella gente, que en algún momento fue un elfo de Lindon. Y aún así, con sus ropajes negros, con su armadura negra, con sus hojas crueles, desde luego que exudaba maldad, desde luego que la sombra había reemplazado su corazón por un vacío oscuro. Me miró y dejando su espada junto a unos extraños objetos que yacían detrás de él, me dijo... Así que tú eres el elfo. Tú eres aquel que ha sido enviado para acabar con mi plan. Tú eres aquel que quiere separarme para siempre de mi hermano. Elidor fue engañado para que ayudara a los elfos. ¡Maldito Gil-galad! ¡Malditos barcos de Valinor! Por ellos, mi hermano se perdió. Era una pesadilla en la que yo he vivido desde hace años. ¿Quién eres quien os ha entrado en mis aposentos? Dijo, señalando esa extraña cama de piedra, que evidentemente era la fuente de su poder. Me preguntas mi nombre, Elidor. Pues sí, yo ya conozco el tuyo. Hablas de tu hermano Elidor. Yo también puedo hablar de él. Mi nombre es Belegón, hijo de Belezor. Heredero del arco tallado, con la madera del bosque sagrado. De ese arco que ahora reposa en la losa donde, otrora, reposó Elidor. Quizá alentando el poder que él tiene en el ensueño y quizá abriendo un canal para que el propio Elidor pueda comunicarse contigo y traerte de vuelta a la luz. No es tu hermano el que tiene que ir contigo. Quizá eres tú el que debe ir con tu hermano. Pues quizá el mundo del sueño sea como Balinor. Pero ¿quién soy yo? Soy el que hace unos días estaba cantando la más bella de las canciones con tu hermano. Él eligió acompañarme para ayudar a devolver la luz a los corazones de los elfos. A quien tú querías arrebatar la alegría. Dices, estar ayudando a tu hermano, él me está ayudando a mí. Y yo creo que sí, yo creo que con eso, ¿vale? Un drop mic, un mic drop, o como se diga. Digo, boom, shakalaka. Y el otro se queda como, eh, cuidado, cuidado, ¿vale? Y no uso todas mis cartas, aunque he hablado demasiado, la verdad. Ahora, ahora, pues eso, tengo 10 tiradas para conseguir, para conseguir 9 éxitos, ¿vale? Y ahora podemos usar las habilidades de alentar, ¿vale? Perpicacia, persuadir, acertijo, canción, ¿vale? Y, a ver, canción. Canción la tenemos favorecida, canción la tenemos... La tenemos con dos dadetes, ¿vale? Entonces, voy a decir que se hace un reverencial silencio, ¿vale? Le he impresionado y le voy a cantar la canción que cante con su hermano. Le voy a cantar la canción que cante con su hermano. Porque pienso que esa canción, ¿vale? Pues le recuerda a él a su hermano, ¿vale? Entonces, tengo que cantar, tengo que sacar un trecio más con los dos dados y los dos dados de proleta porque es favorecida. Así que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¿Vale? Así que tenemos que 9, 10... Ah, bueno, no sé, 9, perdón, 9, 10 y 13 lo conseguimos. Justo, justo, justo. Menos mal. Aquí va a sumar los dos dados, yo soy un tramposo. Por los pelos, pero lo conseguimos, ¿eh? Por los pelos, pero lo conseguimos, ¿vale? Así que, pues, primer éxito, ¿vale? Primer éxito de la noche. Me lo voy a apuntar que yo tengo tan mala memoria que soy capaz de olvidarme. Primer éxito y ningún fallo. La misma canción que canté con los leñadores salió de mis labios. Esa canción que yo no conocía hasta que sin duda Elidor la había susurrado a mi oído. Desde el ensueño. Y en cuanto empecé a cantarla, noté cómo la reconocía. Cómo el propio Elidor casi, casi tarareaba. Casi, casi completaba alguno de los versos. Sin duda veía que esa canción me la había enseñado su hermano. Quizá una canción que solo ellos conocían. Quizá una canción familiar. No conocía los detalles. Pero vi, por un momento, quebrarse esa férrea mirada que me escrutaba. ¿Vale? ¿Vale? No, no... Vamos a decir, ¿me responde o no me responde? Si eso más, él me responde algo. ¿Vale? Y si no se queda todavía ahí calladete. ¿Vale? Pues se queda calladete. ¿Vale? Se queda ahí como... ¿Ey? ¿Qué pasa? ¿Ey? Ha reconocido. Sabe que sí que vengo de parte de su hermano. Vamos bien. Y ahora tengo que decirle algo. ¿Vale? Yo creo que no puedo estar cantando todo el rato. Así que, ¿qué teníamos? A ver. La de enaltecer. Solo tengo un dado. Luego tenemos persuadir. ¿Vale? Cuando tenemos en persuadir. Nada. Bueno, como no voy a cantar, voy a hacerlo un poco chungo, ¿no? Y perspicacia. La de inside. Nada. Bueno, soy un poco malo en esto. Acertijo. Nada. Así que... Bueno, venga. Voy a intentar la de enaltecer. ¿Vale? Voy a intentar la de enaltecer. Y que es con un dado. Con un dado y uno sacar un 14. Bueno, está la cosa complicada, ¿no? Está la cosa bastante complicada. ¿Vale? Podría usar Esperanza para conseguirlo. ¿Vale? Así que yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a intentar. Vamos a intentar conseguirlo. Con Esperanza. ¿Vale? Vamos a gastar aquí. A ver. Esto es el final de la aventura. ¿Vale? Así que lo consigo. ¿Vale? Y para asegurarme este éxito. ¿Vale? Y voy a tirar, eso sí, el dado. Por si me saliera un 6. ¿Vale? Que me daría otro éxito. ¿Vale? No. Así que yo, sabiendo que tenía una mínima oportunidad, traté de apelar a su naturaleza élfica. Elior. Tu hermano. Tu hermano. Durmió en esa losa para ayudarnos a todos. Para que todos los elfos podamos ir a Valinor en algún momento. Tu hermano hizo un sacrificio por el que fue realmente recompensado. Y por el que... Y por el que tú deberías estar orgulloso. Elidor. Eres un elfo. Eres de Lindon. Eres de la bella gente. Aún hoy. Aún hoy. Afectado como estás por la sombra. Sigues siendo majestuoso. Sigues siendo un estratega. Sigues siendo un líder. Lo he visto. Y solo la mediocridad de tus subordinados me ha permitido entrar aquí. No tienes miedo. Lo has demostrado. Queda nobleza en tu corazón. Has tarareado esa canción. Si la belleza puede tocar todavía. Tu alma. Todavía. Hay esperanza. Para ti y para tu hermano. Te digo que ahora... Responde. Se hizo más responde. Pues yo creo que... Vale. Pues no. Se queda callado. Madre mía. Madre mía. Hipertérrito. Hipertérrito. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale. Pues... Pues... En realidad esa y canción es la única cosa que yo tengo que puede hacer algo. ¿Vale? ¿Cuáles eran mis features? ¿Vale? Saber popular. ¿Vale? Saber popular. Que eso si gasto me puede dar... Si gasto esperanza me puede dar dos dados para conseguir más seises. Así que... Vamos a ver. Venga. Voy a intentar... Voy a intentar apelar al saber popular. ¿Vale? Al saber popular. Para... ¿Vale? Voy a gastar uno de estos puntos. Pero en realidad para conseguirlo. Para... Para ganarme dos dados. ¿Vale? Y conseguir más seises. ¿Vale? Para intentar acelerar esto. Tengo... Tendría uno. ¿Vale? Y... Gastando... La gente normal gastando... Gastando esperanza se da un dado. Y si estás inspirado. ¿Vale? Pues dos. Así que voy a tirar tres dados. ¿Vale? No me aseguro la victoria. Pero tiro más... Tiro más dados. Así que bueno. Voy a intentar eso. ¿Vale? Voy a intentar eso. Esperanza... Cuatro. ¿Vale? Esperanza cuatro. ¿Vale? Y por cierto. Ya tenemos dos... Ya llevamos dos éxitos. ¿Verdad? ¿Vale? Así que... Vamos a ver. Vamos a ver si consigo seis. Seises, por favor. ¿Vale? Tengo que sacar un catorce. Y... Tenemos... Bueno. Menos mal que... Sí. Y dos seises. ¿Vale? Entonces esto quiere decir que son... Tres éxitos. Tres éxitos. Tres éxitos. Que teníamos dos. Y eso lo convierte en cinco. Vale. Perfecto. Nos quedan cuatro. Esto está bien. Esto está bien. ¿Vale? Le sigo apelando ahí a su... A su nobleza élfica. Elior. No es tarde. El propio Gandalf. No sé si tú lo conoces. Mithrandir. Gandalf el Gris. Está velando por ese arco. Ese arco que... En realidad sé que no debería portar. Deberías llevarlo tú. Es el arco que tu hermano te legó. Quizás si pudieras agarrarlo. Si pudieras tensar su cuerda. Quizás podrías oír el susurro de tu hermano. Diciéndote que está bien. Diciéndote que es lo correcto. Diciéndote que... Que algún día os reencontraréis. Os reencontraréis en Valinor. Que seguro que linda con el ensueño. Tu hermano no te pudo dejar. Lo sé. Lo he sentido en el corazón. Mientras cantaba esa canción. Tu hermano está aquí. El arco. Me ha conectado con él. Gracias a esa piedra. Gracias a lo que dijo Mithrandir. Y tú puedes conectar con él. Te aseguro. Que ese arco. No tendrá mejor brazo que el tuyo. Vuelve a la luz. La luz te espera. Al pronunciar el nombre de su hermano. Al hablarle de ese arco. Vi como... Tembló. Vi como su mirada se desvió. Sin duda estas palabras sí que habían hecho mella en él. Sí que habían dicho algo. A su corazón. A su mente. Sí que vi que había algo del elfo que otrora fue. Y sin duda que mencionar el arco, como me había dicho Gandalf, quizá la propia mención de ese arco, había hecho que mis palabras fueran directas. O había conectado a los dos hermanos de alguna manera. No sé cómo fue. Pero sin duda algo así pasó. ¿Responde? Bueno, yo creo que ahora sí responde, ¿no? Cuatro más había puesto antes, ¿vale? Tablita. Así que... Cierto. Uno o más. ¿Vale? Uno o más. ¿Vale? Cierto uno o más. Que sí que si sale... Solo si sale... Ojo de Sauron no responde. Ojo de Sauron. Es increíble. Ojo de Sauron. No responde y pasa algo malo. ¿Vale? Sube lo de la sombra esta. ¿Vale? Y pasa algo malo. Vamos a tirar en la tirada de infortunio. Un uno en la tirada de infortunio. ¿Vale? Llamas una atención que no querías. ¿Vale? Llamas una atención que no querías. En ese momento, oí pasos detrás de mí. Suspiré. Pues sabía lo que eso significaba. De algún modo había otra patrulla, quizá itinerante, otros guardias que no había visto. O unos mensajeros que volvían del grupo principal. Sea lo que fuere. El hedor de los orcos. El hedor de los orcos. Estaba a mis espaldas. Voy a tirar por ahí cuántos son. Cuatro. Esta vez lo que sean. Cuatro. Cuatro píles verdes. Detrás de mí. Cuatro seres repugnantes. Respirando prácticamente en mi nuca. Por un momento pensé que me iban a degollar allí mismo. Pero levantó una mano. El ior. Y nada más hizo falta. He puesto estos aquí. Si no lo consigo, me van a matar. Pero yo creo que lo voy a conseguir, ¿no? Yo creo que lo voy a conseguir. Y yo creo que... Vale. Pues tenemos que... Voy a decir con la misma táctica. Voy a gastar otro puntito. Voy a tirar otros tres dados. Y voy a intentar que me salgan seis. ¿Vale? Para conseguirlo. Vamos a quemar esperanza a tope. ¿Vale? ¿Qué haría yo sin esperanza, la verdad? Y voy a seguir con este saber popular. Estoy cogiendo un poquito por los pelos. ¿Vale? Pero bueno. Vosotros me dejáis, ¿no? O si no, pues voy a irse en los comentarios. ¿Vale? Así que... Runa de Gandalf. Digo, ojo de Sauron, ¿no? Runa de Gandalf. Runa de Gandalf lo consigo. Y otro seis. Con lo cual tenemos dos éxitos más. Siete. Siete. Con este saber popular. De algún modo. De algún modo. Círdan sabía que estábamos conectados. Círdan me envió para acá. Con el arco. Y me hizo un acertijo. Un acertijo que hablaba de esta leyenda. De tu hermano. ¿Por qué no me lo dijo todo? Tenía que descubrirlo yo. Tenía que ir paso a paso descubriéndolo. Y tenía que descubrir tu gloria. Tu gloria. Elior. Un elfo que se ha mantenido en este mundo. Por el amor. Por el amor a su hermano. Por el amor fraternal. Te has perdido por el camino. Pero lo que te ha mantenido aquí. Es algo bello. Es algo bueno. Otros elfos han elegido ser mortales. Tú has elegido esta carga. Esta carga por tu hermano. Pero no es necesario. Círdan. Ahora lo entiendo. Me envió aquí. Círdan. Sabía. Que de algún modo. El arco debía volver a ti. Pensé. ¿Por qué me envían a esta misión? Yo no soy digno de ella. Mi arco lo era. Mi arco era digno de ella. Y tú eres digno de mi arco. ¿Vale? Así que. Ahora ya. Digo que él sí que va a responder. ¿Vale? Ahora ya. Sin tirada. Él va a decir algo. Porque si no. Va a ser el tipo más silente del universo. ¿Vale? Y. Pues. Para ver qué responde. Pues para ver qué. Qué responde. Voy a. Voy a mi. A mi tabla. Esta. A mi. A mi amiga. La tabla de. De narración. ¿Vale? La tabla. La tabla del saber. Para ver. ¿Vale? Acción. ¿Vale? Que tenemos. 6-2. ¿Vale? 6-2. Que tenemos. Que es. Aprender. ¿Vale? Aprender. Muy bien. El aspecto. Que es. 8-1. El aspecto 8-1. A ver. Aprender. Restaurado. Aprender. Restaurado. Y el foco. Que es. 4-2. Aprender. Restaurado. 4-2. Honor. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía. No me digáis que. Como anillo al dedo. Aprender. Cómo se restaura el honor. Aprender cómo se restaura el honor. Si no. Si es con lo que le estamos diciendo. Esto ha sido magia. Esto ha sido magia de la Tierra Media. Vamos a ver. Hasta ese momento. Elior había permanecido en silencio. Detrás de mí. Lo único que oí eran las pesadas respiraciones de esos seres abyectos. Sus gruñidos. Pensaba que es lo único que iba a oír. Pero de repente. El elfo oscuro. Me habló. Eones he pasado. Esperando. Encontrar. La piedra gemela. La piedra hermana. Con la que sacar. A Elidor. Del mundo. Conérico. Y sin embargo cuando la encontré. No pude encontrarle. O quizá. Quizá me rechazó. Lo único que pude encontrar. Son las pesadillas negras. De estos seres. Y a través de ellas. Aprendí. Mala lección. Hacer una voz así. Aprendí. A lanzar esas mismas pesadillas. A mi propio pueblo. Rompiendo la conexión. Rompiendo el contrato con el bosque. Mi hermano. Debía volver. Si ya no había madera. Para Lindon. Ya no habría elfo. Para el mundo onírico. Y sin embargo. Me has mostrado la verdad. Esa canción que cantaste. Era. La canción que inventamos él y yo. Se dio. Se dio que hiciste. Es el dúo. Que él y yo cantamos tantas veces. Ese arco que portas. O que portabas. Es el arco que yo debería llevar. Demostrándome. Que tú. En efecto. Eres. Más hermano. De Elidor que yo mismo. Nunca pude entender. Como Elidor. Se fue no solo dejando a mí. Sino dejando a su hija. Quizás su hija. Quizás tú. No lo sé. No lo sé. Solo sé que me has enseñado. ¿Cómo puede un elfo restaurar su honor? Pero puedo yo. No he caído ya tan lejos. Mírame. No soy algo aberrante. Solo sirvo para comandar a estos seres. Que pugnan por matarte. En ese momento los rugidos de los orcos detrás de mí. Me hicieron pensar que había llegado a mi final. Y sin embargo no dio la orden. Elior no dio la orden. Sabía que tenía una última oportunidad. Y en esa última oportunidad. Yo creo que voy a cantar. Me voy a intentar cantar una última canción. Una última canción. A ver si me ayuda. A ver si me ayuda Elidor. A conseguir ese 13 que necesito. Bueno. Necesito. Y que necesito todavía dos éxitos. Vale. Y pues. Venga. Lo mezclo con. Lo voy a. Voy a tirar. Voy a tirar. Voy a tirar. Ya está. Ya está. No le demos más vueltas. No le demos más vueltas. Madre mía. Menos mal. Menos mal que favorecido. Runa de Gandalf. Runa de Gandalf. Runa de Gandalf. Había mencionado a su hermano. Y de repente. De mi boca. Salió una canción. Salió una bella canción. Una canción. Que sin duda. De nuevo. Me la estaba dictando. Me la estaba dictando su propio hermano. Me estaba dictando las palabras. La canción no era tan bella como la de antes. Era pequeña. Era quizá minúscula. Pero estaba viendo. Cómo hacía mella. En el corazón. Incluso los orcos. Empezaron. A gritar. A refunfuñar. No les gustaba. La belleza. Les repugna. Y esa belleza retumbaba. Y traía al elfo. Sabía que era ahora o nunca. Y usando esa canción. Tenía que apelar. Por última vez. A su corazón. Y venga. Por última vez. Voy a. En este caso. Voy a. Voy a hacer pues eso. Ese. Enzartan. Ese. En saltar. Pero en esta vez. Como solo necesito un éxito. Simplemente voy a gastar un punto de esperanza. Para conseguirlo. Vale. Un punto de esperanza. Para conseguirlo. Me quedo con dos de esperanza. Vale. Me quedo con dos de esperanza. Vale. Y. Pues. Lo consigo. Lo consigo sin ningún problema. Con lo cual. Pues. Terminando la canción. Volví. Tendí la mano. Y le dije. Vuelve. Vuelve a la luz. Elior. Vuelve. Reclama tu arco. Vuelve. Libera el corazón. De nuestros hermanos. De los leñadores del bosque. Vuelve. Libera el bosque. De tu tenaza. Vuelve. Con nosotros. Vuelve. 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 Vuelve al amor de tu hermano. Que también. Ha permanecido aquí. Quizá entre un mundo y otro. Por ti. Como dice esta canción. Que no he compuesto yo. Que ha compuesto él. Y en ese momento. Elior se abalanzó sobre mí. Me agarró el brazo. Y volvió. Volvió. Se interpuso entre los orcos y yo. Y con su espada. Cortó el cuello de uno. Con su brazo. Empujó hasta romper el cráneo de otro. Según. Se derribaba contra las rocas. Y con su boca pegó un grito. Que hizo huir. Que hizo huir. Al piel verde. Se giró para mí. Y me abrazo. No somos los elfos. Quizá duchos a ese tipo. De demostraciones de afecto. Y no le conocía. Había él sugerido. Quizá un parentesco. No tenía tiempo ni ganas. Ahora mismo para pensar en esas cosas. Le volví torpemente el abrazo. Gracias. Hermano. No sabía. Si me lo llamaba a mí. O si se lo llamaba. A Elidor a través de mí. Volvimos. Él y yo. Volvimos juntos. Él y yo solos. Por el camino. Desandamos. El camino hecho. Desde aquellas tierras. Que lindan. Con los pagos de los enanos. Hasta el bosque. La partida de orcos y goblins. Era fácil de seguir. Y nuestros pasos élficos. Mucho más rápidos. Que las de su grupo. Pensábamos que les daríamos alcance. Y sin embargo. No fue así. No hizo falta. Cuando nos acercamos al bosquecillo. Que creíamos. Quizá asediado. Por esa. Ralea. Vimos. Una partida de guerra. Una partida de guerra. De los elfos. De Lindon. Había dado buena cuenta. De esos orcos. Los cadáveres de algunos de ellos. Yacían. Por las inmediaciones. Y los otros sin duda. Habían huido. Como los cobardes que son. El miedo. Que les había infundido. Helior. Solo había durado. Hasta que otros elfos. Bien armados. Y bien protegidos. Les habían plantado cara. Y comandando. Ese ejército. No estaba otra. Que Alanez. A hacha en mano. Leñadora guerrera. Quizá deberíamos llamarla. Es la que había capitaneado. Esta. Partida de guerra. Cuando llegamos. Ella pegó un respingo. Y dirigió. A sus hombres. Contra. Helior. Fue entonces. Cuando yo me interpuse. Hablé en su favor. Le defendí. Si no hubiera salvado la vida de Alanez. Creo que en ese momento. Se hubiera. Se hubiera perdido mucho. Se hubiera perdido mucho. Pero ella. Recordando. Que me debía la vida. Me hizo caso. Escuchó mi historia. Le conté. La verdad. Sobre los hermanos. Y le pedí que me dejara. Ir con él. A solas. A la piedra. Donde si todo. Era verdad. Mithrandir me esperaba. Ella no sabía. Que Gandalf había aparecido por allí. Le supliqué. Que fuera la arboleda. Que la protegiera. Y que comprobase. Que todos sus compañeros y compañeras. Estaban bien ahora. Así lo hizo. Me costó convencerla. Pero así lo hizo. Y. Elior y yo. Fuimos. A esa piedra. Allí estaba Gandalf. Esperando. Como me había dicho. Allí estaba el arco. Incólume. Como me había dicho. Y allí estábamos. Dos elfos. Separados. Por las edades. Gandalf no dijo nada. Dio un paso atrás. Y señaló el arco. Y Elior. Se acercó. Y lo cogió. Cogió el arco. Lo tensó. Y creo que sí. Creo que oyó el susurro de su hermano. Creo que oyó ese susurro. Tenías razón. Tenías razón. Tenías razón, noble mensajero. Tenías razón, Belio. Y yo me equivocaba. Han vencido. Han vencido. Los elfos. A los orcos. Y yo. He liberado a nuestros hermanos. De la tenaza de la sombra. Solo unos recuerdos quedarán. Quizá alguna cicatriz tarden más en curarse. Pero nada. Que no pueda hacer el regreso. A los puertos grises. A la presencia de Círdan. Yo me quedaré aquí. Durmiendo. Creo que Valinor. Me estará vedado. Pero espero. Que el ensueño todavía esté abierto. Y que como tú dijiste. Ya que no he podido traer a mi hermano a este mundo. Pueda ser yo aceptado en el otro. Quise responder. Mas Gandalf. Uso incluso su bastón. Delante de mi pecho. Dejándome bastante claro. Que mi misión había terminado. Y que debía volver. Mithrandir me dijo. Que volvería a los puertos grises. Que hablaría con Círdan. Que le contaría todo. Sabía que lo iba a explicar mejor que yo. Y me pidió. Que yo. Viese que todo estaba bien. En el bosque. Que estaba bien. Con los leñadores. Con la partida de casa. Y con Anález. También quizá ella se merecía la última explicación. Así lo hice. Y así. Volviendo triunfante. Sabiendo. Que había cumplido mi misión. Me fui. Viendo como. Gandalf. En verdad partía. Dejando. A ese elfo. Oscuro. Reclinándose. Sobre la roca. Un último vistazo. Me hizo verle dormir. Y en mis oídos resonaba esa canción. Ese dúo que yo canté. Ahora no lo estaba cantando. Ahora. Eran otras dos voces. Una. Sin duda. La había oído en mi mente. La de Elidor. Y la otra. No era esa rasposa voz que había oído antes. Pero era. La voz de Elior. Volví a mirar. Y la piedra. Estaba vacía. ¿Se había obrado el milagro? Hasta el día de hoy no lo sé. Solo sé. Que los vítores. Llegaron. Cuando volví al bosquecillo. Aquellos. Leñadores. A los que había conseguido. A los que había conseguido inocular la esperanza. Me agradecían a mí. Tanto o más. Que a Alanes. Y a la partida de guerra. El haberles liberado. En verdad sabían. Lo que había ocurrido. Aunque fuera en el fondo de su alma. Alanes también me sonrió. Y a pesar de que no estaba. Muy convencida de mis métodos. Tuvo que reconocer. Que entre los dos. Habíamos salvado. El bosque sagrado. Y por lo tanto. La misión de Cierdan. Y aquí terminó. Este capítulo de mi historia. Y aquí lo vamos a dejar. Bueno. Al final. Como veis. Lo he ruseado mucho. Lo he encarrilado. Porque. Pues ya el vídeo se estaba haciendo muy largo. Y quería terminarlo ya hoy. Así que. Bueno. Pues. Esta ha sido la historia. Por favor. En los comentarios. Decidme. Si os ha gustado. Si no os ha gustado. Que os ha parecido mejor. Que os ha parecido peor. Hay gente que me pidió. Que hiciera un vídeo sobre mis impresiones. Y lo voy a hacer. Vale. Un vídeo sobre las impresiones del juego en solitario. Vale. Lo voy a hacer. Pero. De verdad. Que quiero las vuestras ahí en los comentarios. Que me digáis. Pues. Que os ha parecido todo esto. Ahora que ya hemos visto la historia completa. Y. No sé. ¿Velegan volverá en algún momento? Quizá con el resto del grupo. Quizá en pareja. Como dijeron por ahí. Bueno. Pues ya lo veremos. Desde luego. En el próximo episodio. Pues ya volverá Dungeons and Dragons. Aquí dentro de 7 días en la mazmorra de Pacheco. Así que. Hasta entonces. Adiós. Dulces sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!